Investigación sobre diabetes. Un equipo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, USC, adscritos al Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, Ciberovan, ha descubierto el mecanismo por el que un fármaco antidiabético disminuye también el peso corporal al activar la grasa parda. El trabajo, dirigido por el profesor Rubén Nogueiras y coordinado por el Grupo de Investigación de Metabolismo Molecular de la USC, demuestra que uno de los medicamentos que se usan habitualmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, liraglutida, actúa en el cerebro de los roedores y activa un mecanismo para quemar grasa e incrementar el gasto energético, disminuyendo así el peso sin que se vea afectada la ingesta de alimentos. El estudio señala también que los pacientes obesos con diabetes tipo 2 tratados durante un año con una terapia combinada que incluye el mencionado fármaco, presentan un gasto energético más elevado que los pacientes tratados con otras terapias. El estudio demuestra que el fármaco, un agonista del péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, autorizado para el tratamiento de la diabetes 2 desde el año 2009, es capaz de regular una enzima denominada ANC en un área específica del hipotálamo, lo que provoca un incremento de la diabetes.